Las formas del amor, círculo de carne y sus posibles malinterpretaciones. Carne, carne de mi carne, carne de comida montonada bajo el manojo de gusanos y dedos que la escudriñan, carne de kilo y medio, carne de mi madre adolorida de la cola interminable para comprar carne, carne de mercado abierto, carne barata, carne de mi patria, de vaca sin grasa o músculo, huesos, carne irreal, carne que se me escapa de las manos, una carne viva, carne robusta o delgada o nada de carne, carne de lado a lado, carne penetrada, carne que penetre en el hambre del muerto en la calle, venga a mí la carne real, la carne que puede ser tocada, la carne húmeda envuelta por una sábana en una mañana de verano, carne que me corresponde, carne que se me escapa, carne que me sobrepasa, carne que se sale de mis manos y vuelve a ellas y vuelve a irse, carne de la rueda del eterno retorno, carne de samsara, carne santa aún el miércoles de cenizas, carne, 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 carne como una plegaria, carne de mi carne, venga a mí la carne real, la carne que penetra, la carne que se es penetrada por el hambre.